Música Pensaba que te estaría escribiendo a ti Pero no quiero que esto sea una canción de amor Yo en tus huecos, ya no me puedo dormir Dime qué ha pasado, dime dónde estamos Qué es lo que quieres de mí Ha pasado mucho tiempo Pero todavía recuerdo esa cicatriz Y si es cierto, que quieres saber Dicen